Querido Rafa, quiero expresarte la gratitud, el gran afecto que te he tenido a través del poco tiempo que nos conocimos, porque estoy completamente cierta que eres una persona generosa, noble, compartida, solidaria, y estoy muy triste y siento una pérdida terrible, porque ya no estás. Espero que donde estés tengas la paz y la felicidad que te ganaste con creces. Gracias.